Todo el día entero te pienso hasta cuando llega la noche Me acuesto al lado de tus recuerdos, tantas noches y el mismo sueño Me muero por ser tu dueño Todo el tiempo aquí en mi cabeza anda tu imagen como loca Dando vueltas y vueltas y mi corazón se acelera cada vez que te siento más cerca Tú bien sabes que me encantas, pero según tú no encuentras Y yo sé que me haces falta, dame chance que te cuesta Te voy a bajar del cielo un puño de estrellas, un millón de veces hasta que me entiendas Quiero que te quede en el plano bonita, que nadie te quiere, te ama y te necesita más que yo Te voy a bajar del cielo un puño de estrellas, un millón de veces hasta que me entiendas Que hago cualquier cosa para conquistarte, lo único que quiero es llegar a enamorarte Te voy a bajar del cielo un puño de estrellas, un millón de veces hasta que me encuentras Y yo sé que me haces falta, dame chance que te cuesta Te voy a bajar del cielo un puño de estrellas, un millón de veces hasta que me entiendas Quiero que te quede en el plano bonita, que nadie te quiere, te ama y te necesita más que yo Te voy a bajar del cielo un puño de estrellas, un millón de veces hasta que me entiendas Que hago cualquier cosa para conquistarte, lo único que quiero es llegar a enamorarte Anda dime que sí